Y hola que tal Youtube, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Pues bien, en este video os voy a enseñar como hacer una captura de pantalla desde la Playstation 4 Y bien Pues lo primero que te tienes que hacer es Encender ya la Playstation 4 Y después Darle al botón Sar Que es justamente este Le dais Y ahora le dais a Cargar videoclip Luego vais atrás Y ahora mismo está grabando Le volvéis a dar alzar Le dais a Cargar captura de pantalla Y mirad Este es el video que he grabado Y bien gente, espero que os haya gustado este video Si os ha gustado este video dadle un número al like Y hasta luego gente, me despido Y chao